hola belleza espero que estén muy muy bien yo estoy aquí de nuevo mostrándole mi tocador pero esta vez le voy a mostrar un desastre de tocador imagínense voy a quitar esto acá miren mi desastre imagínense que me mudé a escuchar ruido en esta casa lamentablemente no puedo evitar el ruido porque incluso los aviones se escuchan mucho me mudé y este es mi nuevo cuarto este es mi nuevo cuarto entonces aquí tengo algo de clóset porque la habitación no tiene clóset entonces ahí estoy organizando mi idea es sacar esta cajonera de aquí esto para guardar otras cosas de manualidades fuera y dejar mi tocador no más que ésta con ésta y con esto de la mitad tuve que deshacerme de muchos muebles para venirme a esta casa porque esta casa es mucho más pequeña los cuartos son más pequeños no hay clósetes instalados o sea que tuvimos que acomodarnos a lo que había se nos había vencido el contrato en el otro lado y bueno tuvimos que buscar casas rápido y encontramos esta que está ubicada pues en un lugar central en un lugar donde se me facilitan muchas cosas no estoy tan a la no estoy hacia las afueras de la ciudad como antes ahora estoy dentro por eso hay más ruido antes donde vivía no estábamos hacia las afueras de la ciudad entonces pues en de suburbs en suburbia bueno como le digan voy a deshacerme de una de estas porque necesito espacio no tengo mucho espacio a la cama aquí está mismo hay reguero porque hace poco no mudamos y estoy organizando muchas cosas que no caben he vendido algunos muebles y he comprado muebles más pequeños para que quepan estamos bien acá estamos contentas las niñas tienen con que jugar hay vecinitos los vecinos son muy buena gente que puede ver un poquito del barrio un poquito del barrio mis hijas están jugando con las vecinas aquí por eso aproveché para grabar aquí tengo esto esto sobra este espejo me toca buscar donde organizarlo y bueno la idea es organizar todo esto y minimizar minimizar ya era hora yo tenía rato de querer minimizar pero cuando uno tiene espacio no minimiza así que ahora que tengo menos espacio voy a verme no obligada pero más animada y si un poquito obligada a minimizar entonces bueno vamos a empezar organizando estas cosas luego cuando ya esté todo listo de nuevo no pude terminar los de la vez pasada porque nos mudamos pero ahora van a haber muchos cambios que les voy a mostrar voy a tratar de grabar lo que más pueda lo que no pueda grabar se los muestro después ya listo bueno ahora tengo estas cosas del cabello tengo mucho reguero miren todo eso lo saqué de cajoneras porque lo que les digo necesito desocupar esta así que tengo que colocar acá lo que más pueda y acá y pues donar algunas cosas aquí hay unas cosas que van para donación acá hay otras cosas que van para donación algunas para sacar que ya he minimizado y bueno pues ando en esas chicas y si me quieren acompañar pues nada les invito a que me sigan acompañando aquí a resolver un poco mi problema de espacio que me sigan acompañando aquí a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este no necesito las dos gavetas que tenía antes y bueno pues hay mascarillas, desodorante, cremas para la mano y cositas así ¿no? como para mascarillas del rostro. Y acá tengo lo del cabello, que hay tintura, cepillos extra y todas estas cositas, si tintura, las tijeras con las que corto el cabello y todo lo que pueda necesitar accesorios, todo me cubro en la misma. Crespo, un cepillito de desenredar, esto es un cepillo con calor que fue un regalo y pues aquí la verdad no se que hacer con el por ahora. Y acá tengo unas, aquí tengo una peluca que compro una vez que es una peluca crespa, pronto algún día me la coloco y extensiones de cuando me pintaba el cabello y me lo alisaba, me lo planchaba. Lo mismo acá también hay extensiones que no las he sacado porque la mayoría son de cabello natural y bueno decidí que se lo voy a guardar a alguien conocida de pronto, alguien conocida para que sigan aprovechándola. Acá, en este me quedó lo de, miren este es un regalo que me hizo mi hija para el Día de las Madres, ella misma me lo cosió con una media y es un muñequito, un conejito con su hijo y ella dice que esta es ella y esta soy yo. Entonces lo tengo aquí para que no se me empolve porque aquí hay mucho polvo, lo tengo guardado y aquí en lo del cabello me quedó un champú en seco, un cepillito de dientes que tengo a veces como para tirarme bien los pelitos cuando me hago alguna coleta, esto me quedó vacío para otra cosa, un fijador, una laca que muy poco uso, son dos lacas la verdad, eso no lo uso pero lo dejé ahí, también para guardárselo a alguien. Acá me quedaron los accesorios para el cabello, moñitas, nuevas, vinchitas, balaquitas y cosas así, se ven aquí son como unos accesorios, moñitas que ya están sueltas para recoger el cabello a mis niñas. Acá me quedaron unas cosas de maquillaje que necesito organizar para colocarlo en lo del trabajo donde ya estoy sacando cosas y acá pues accesorios, accesorios. Luego les muestro cómo organizo mis accesorios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les voy a mostrar así para que vean, este es donde tengo más o menos lo del cabello, en aquella, esto es ropa que necesito quitarle la etiqueta y lavarlas. Y allá es donde tengo las cosas de maquillaje. Y bueno, esto ya se los mostré. ¡Suscríbete!